En el maravilloso Teatro del Rinocenonte Enamorado, abierto en todo su esplendor, es decir, destapado de telones sin ninguna tramoya que lo molestara, Daniel Jiménez Cacho y Laura Almela hicieron un tour de force impresionante para solamente ellos, con su voz, con su emoción, con su imaginación, con su capacidad artística, lograr hacer todos los personajes de la tragedia quizá más siniestra del Teatro Isabelino. Créanme que cuando uno los está viendo en ese esfuerzo, piensa que no van a llegar, porque no solamente es el desgaste emocional, sino el desgaste físico, y solamente cuando se está en la cúspide de la carrera, en el dominio total del oficio, con la capacidad tremenda de Laura de tener orgánicamente esa presencia escénica de que todo lo que dices verás, de que todo lo que cuenta y hace en el escenario te lo crees, solamente teniendo esta prestancia, esta fuerza, esta intensidad que tiene Daniel para estar en el escenario, solamente con la dicción perfecta de Laura y la imperfecta de Daniel que compone a partir de esta densidad que tiene como actor, se puede lograr esta desmesura. Realmente la gente de teatro que viene del extranjero, que ha visto mucho teatro en el mundo, me decía que era realmente lo mejor que había visto, a la altura de lo mejor del teatro del mundo, precisamente porque no hay nada que soporte la acción, solamente los actores, solamente y además en una iluminación a la Margules totalmente abierta o totalmente cerrada, negro y blanco y en medio dos monstruos actuales de la actuación que gracias a la empatía que tienen ambos logran uno de los handicaps de actuación más impresionante que yo he visto en mi ya larga carrera de espectador de teatro. Uno solamente puede decir finalmente que estos son los atletas del alma, los atletas del espíritu que soñó Stanislavski. ¡Gracias! ¡Gracias!